Hoy en el canal tenemos una de las Poukiddy mejor valoradas de los últimos tiempos. Es la RGB 10 Max 3 y tienes que verla. Muy buenas a todos, que tal estáis y bienvenidos de nuevo al canal. Como os comentaba en la introducción, hoy tenemos una nueva máquina de Poukiddy. El modelo en concreto es la RGB 10 Max 3 y parece ser que en general está gustando bastante a la comunidad. Así que desde aquí vamos a ver si es tan buena, todo ello gracias a Lit NXT, una tienda especializada en todo tipo de consolas portátiles, retroemuladoras, mini PCs, gainstick y accesorios para todos estos dispositivos. Todo ello con unos precios muy ajustados y que por supuesto os dejaré un link para acceder a ella directamente en la descripción de este vídeo. Muchas gracias a Lit NXT por confiar en mi canal. Y ahora sí pasamos a ver la caja, que viene en un color amarillo-anaranjado, muy acertado diría yo, y en la parte central viene el fabricante Poukiddy y un poco más abajo el modelo RGB 10 Max 3. Y como información extra en uno de los laterales tenemos los 6 colores disponibles de esta consola. Amarillo, blanco, azul, negro, naranja transparente y azul transparente, aunque aquí faltaría el negro transparente. En el resto de la caja ya no hay ningún tipo de información, por lo que pasamos al unboxing. Y nada más abrir la caja, lo primero que me encuentro es la microSD en una bolsa de plástico, la cual es de 128 GB. Seguidamente la consola muy bien protegida como es normal, con bolsa de plástico y espuma frontal para evitar cualquier rotura. Y por último debajo del plástico donde venía la consola ya nos encontramos el cable USB-C, en este caso de color blanco y de un buen tamaño parece ser. Y también unas mini instrucciones en chino y en inglés donde principalmente os interesa las combinaciones de controles para salir del juego, guardar partida, cargar partida y demás. Pasamos ya ahora a quitarle las protecciones a esta RGB 10 Max 3 para ver qué sensaciones transmiten un primer vistazo. Como podéis observar el color que me han enviado es la azul transparente. No soy amante de las transparencias en estas consolas, pero esta no está nada mal. En cuanto a la ergonomía creo que Pau Kiddy ha hecho un buen trabajo. Añadido en la parte trasera unos pequeños grips, que junto a la colocación de los gatillos uno detrás de otro y la cruceta en la parte superior, hacen que sea una consola realmente cómoda. Y en cuanto al material, como viene siendo normal en Pau Kiddy, pasable sin más. Empezamos la revisión de controles como siempre por la cruceta. Ubicada en la parte superior, lo cual para mí es ideal en este tipo de consolas. Es de gomas, buena superficie y buena precisión para hacer movimientos especiales en los juegos de lucha y diagonales y movimientos bruscos en cualquier tipo de juegos, sobre todo los shot and ups verticales. Ninguna pegada respecto a los botones de acción, son de gomas, buen tamaño, buena respuesta y bastante cómodos. En la parte frontal también tenemos los dos sticks muy similares a los de la Nintendo Switch. Ambos pulsables, se mueven bastante bien, pero deberían sobresalir más de la carcasa para que su movimiento fuera totalmente limpio. Y también en esta parte frontal, los botones Select y Start, ambos de pulsador. En la parte superior de la consola tenemos los botones para subir y bajar el volumen, la salida mini HDMI, que como podéis comprobar funciona a las mil maravillas. También tenemos el botón Reset y el botón para encender y apagar esta RGB 10 Max 3. Por último en esta parte superior tenemos los cuatro gatillos, colocados uno detrás de otro para una muy buena ergonomía, sin embargo su tacto ya no es para mi gusto tan bueno. L1 y R1 de click, un tanto ortopédico y L2 y R2 con un mejor tacto, pero sin ser lo ideal. En la parte inferior tenemos un USB tipo C para la carga, una ranura micro SD para el sistema, un jack 3.5 para los auriculares, otra ranura micro SD donde irían los juegos y una última ranura USB tipo C OTG para ponerle algún dispositivo externo. También en esta parte inferior tenemos los dos altavoces que suenan así. Donde grabo ahora no tengo la mejor acústica, pero la verdad que son bastante normalitos estos altavoces. En cuanto a su tamaño, como podéis comprobar es parecida a la Retroid Pocket 4. Su peso es bastante comedido con tan solo 234 gramos, inferior al peso de una Retroid Pocket 4 con 267 gramos y de una RG Cube con 259. Pero bastante más pesada que una RG35XXXH que pesa 181 gramos. Las características técnicas de esta Poukiri son las siguientes. Volvemos a contar con el chip RK3566 utilizado ya en infinidad de máquinas. Quad-Core a 1.8 GHz, 1 GB de RAM LPDDR4, pantalla de 5 pulgadas IPS OK con una resolución de 1280 x 720 que se ve así comparativamente con otras máquinas. Y ya veis que raya a muy buen nivel. Su batería es de 4000 mAh y me ha dado aproximadamente 6 horas de juego, al contrario de lo que marcaban en los anuncios que decía que llegaba a las 8 horas. Contamos también con Wi-Fi 2.4, con Bluetooth y el sistema que me ha venido de fábrica es Yellows. Y antes de encender esta consola, déjame que te descubra mi grupo de Telegram de ofertas. Allí podrás encontrar todas estas consolas a los mejores precios e incluso otro tipo de dispositivos y accesorios basados siempre en los videojuegos. Al comprar, aparte de ahorrarte un buen dinero, estarás ayudando directamente al canal. Como siempre, el link en la descripción del vídeo. Y ahora sí, seguimos con esta RGB10 Max 3. La vamos ya a encender y como siempre aquí en la parte inferior podéis ir viendo lo que tarda en su primer arranque. Y recordamos que el sistema operativo que me viene de fábrica es Yellows. Por lo tanto, creo que ya viene con uno de los mejores sistemas posibles para esta máquina. Ya lleva un rato en la parte inferior izquierda cargando Yellows y la verdad es que esta máquina tarda bastante en arrancar. Como podéis ver, unos 34 segundos aproximadamente. En la microSD de 128 GB han incluido bastantes sistemas. Desde arcade con MAME, CPS, tanto el 1, el 2 como el 3, Master System, PSP, Mega Drive, Dreamcast, 32X, Nintendo NES, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color... Como sistemas que he hecho en falta sin un primer vistazo, serían arcades más potentes como Atomys Wave o Naomi y también Saturn. Aunque vienen por defecto en sus carpetas y si les incluimos ROMs, funcionan sin ningún tipo de problema. En total me han incluido 20.450 juegos, cosa que no es tan nada mal, ni siquiera en 3 vidas creo que pudiera jugar tanto. En algunos sistemas nos podremos encontrar colecciones como la de Mortal Kombat, Tortugas Ninja y los Simpsons que figura en arcade. Por lo demás, así como es normal en este tipo de máquinas, tendremos tan solo capturas de pantalla en todas las plataformas. Aunque si queréis vídeos también se pueden añadir. Desde el menú de ajustes que accedemos con el botón Start, tenemos la posibilidad de cambiar entre 4 temas muy conocidos. No es que sea mucha variedad, pero desde la propia consola, si la conectamos por Wi-Fi, podremos bajarnos temas extra. E incluso también si queréis poner vídeos, podéis hacerlo desde la propia consola en la opción Scrapear. Antes de pasar a ver el rendimiento de esta RGB 10 Max 3, nombraros que vienen una serie de scripts que nos ayudarán, entre otras cosas, a mover ROMs desde la propia consola sin necesidad de enchufarla a un PC o a instalar veces, entre otras muchas cosas. Y ahora sí empezamos a ver la potencia de esta máquina con los sistemas de 8 bits. Cero problemas como es normal y tenemos aquí el duble dragón moviéndose a la perfección. Como veis, viene configurado de fábrica con unos marcos que comen bastante pantalla, aunque como habéis visto, se pueden quitar con un simple script. Pasamos ahora a los 16 bits, más concretamente Mega Drive, y seguimos sin poner a prueba esta consola. Este magnífico Shotten Up llamado Grey Lancer da buena fe de ello. Seguimos en los 16 bits con el cerebro de la bestia y este Super Mario World 2. Un juego de chip especial que daba guerra en máquinas de hace ya bastante tiempo. Empezamos a ver el rendimiento en arcade con un juego bastante sencillo de emular como es este Metamorphic Force. Y como veis, va perfecto. Y si queréis jugarlo porque no lo conocíais, yo os lo recomiendo. Pasamos a una placa más demandante como este PS3. Y como es normal para el rendimiento de este chip, este Jojo's Venture no encuentra ninguna dificultad. Utilizando el emulador de Dreamcast, he probado Atomys Wave y la mayoría de juegos van muy bien, pero hay casos como este Demolish Fist que no va perfecto del todo, aunque es tremendamente jugable. Caso parecido el de Naomi con Atomys Wave. Muchos juegos van muy bien y algunos se atascan como este Dynamite Cup. Que no se engañen los FPS que salen en pantalla, ya que el sonido se atasca y el juego por momentos se ralentiza un poco. Ninguna problemática presenta el emular Game Boy Advance en esta consola. Todo su ron set será perfectamente jugable y además en esta pantalla se ve de una manera excelente. La siguiente generación de portátiles de la gran nene, la Nintendo DS, también será plenamente disfrutable en esta consola de Paukiddy. Al no tener pantalla táctil pierde un poco de encanto su emulación, pero manejando el stick derecho para el lápiz táctil y los gatillos para cambiar la pantalla, la experiencia no queda nada mal. La consola de Sony PlayStation 1 dará un rendimiento de 10. Tanto en juegos fáciles de emular en 2D como este R-Type, como en uno de los más difíciles de la consola como es este Bloody Roar 2. Nintendo 64 será una plataforma donde podremos jugar a muchísimos juegos de su ron set. Facilitos como este Goemon y también huesos duros de roer como este 007 GoldenEye, aunque este último tendrá alguna que otra bajada de FPS y rascará un tanto el sonido por momentos. Pasamos ahora a la Sega Dreamcast, donde su rendimiento ya empieza a bajar. No en juegos facilitos como este Gigawain, pero con este Crazy Taxi, aunque es totalmente jugable, le falta bastante para tener una plenitud de rendimiento. Pasamos ahora a otra consola de Sega como es la Saturn. Y con el emulador Java San Siro la verdad es que me ha dejado un muy buen sabor de boca. Juegos fáciles como este Guardian Heroes, sin problema, alguno va prácticamente perfecto. Y da muy bien la talla con un juego muy difícil de molar como este Panzer Dragoon. Estaremos en partida entre 40, 45 y 50 FPS constantemente. Y por último pasamos al sistema que emula con mayor dificultad, este chip RK3566, el cual no es otro que PSP. Que con juegos fáciles como este Darius no tendrá ningún tipo de problema, tampoco lo tendrá con muchos juegos en 3D, pero hay cierta parte del catálogo que se le atragantará, como puede ser este God of War que viene previamente configurado para que vaya más o menos fluido, pero que tiene fallos muy evidentes en las texturas y los FPS son bastante bajos. Después de todo esto, creo que puedo dar ya unas conclusiones sobre esta consola. Como puntos más positivos tenemos su ergonomía. Con los grips que vienen y la posición de los gatillos, hacen que la máquina sea muy muy cómoda. También me han gustado mucho los controles, tanto la cruceta como los botones de acción como los sticks. Los gatillos no tanto, pero a nivel global los controles me han parecido bastante buenos. Y por último tenemos su pantalla. Se ve muy bien y hace que jugar a ciertas plataformas sea un auténtico gusto. Y como puntos más negativos, tenemos para empezar su material. Como dije al principio, es bastante pasable y no da la sensación de calidad. Tampoco me ha gustado para nada sus altavoces. El sonido dista mucho de ser lo ideal para una máquina de este tipo. Y por último tenemos el calentamiento. No lo he dicho durante el vídeo, pero sí que me ha pasado que jugando durante bastante tiempo a plataformas como Dreamcast o PSP, la consola se empezaba a calentar por detrás bastante. No sé si sea cosa de mi unidad, pero por momentos me ha molestado bastante. Si he visto todo esto y la queréis adquirir, la tenéis a 99 dólares en la tienda LitNXT. Y aplicando el código BRUMAX10 se os quedarían unos 90 dólares envío incluido que vienen a ser un poco más de 80 euros. Como siempre aquí abajo en la descripción tendréis el link para adquirirla en esta tienda. Hasta aquí el vídeo de hoy, me despido, muchas gracias por estar ahí. Un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis, compartir para hacerme un enorme favor y nos vemos muy muy pronto.